Bueno, quisiera honrarles la técnica de este cuadro, de esta pintura. Esa técnica es una técnica rápida. Se puede aprender en muy poco tiempo, dependiendo de las actitudes que tengan para la pintura. En una hora que le explique la técnica, usted lo podría hacer sin problemas. Esta técnica consiste en golpeteos con un pincel usado, 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 que esté saturado de pintura, que esté húmedo. Más o menos como este, como este pincel. Mire, como estos dos, como este otro. Si no me falla la memoria, pinté con este, pinté este cuadro. Él tiene que estar así, saturado de pintura, para que se junten las cerditas del pincel. Bueno, esto primero se aplica un fondo. Usted lo puede aplicar no solo con pincel, es más rápido y da unos efectos mejores. Si usted lo hace con una esponjita, o un trapo, o si quiere, hace las dos. Echa un fondo de un tono oscuro, ¿sí? Y que esté bastante líquida la pintura, bastante aguada. Aquí tiene unos golpeteos, unos golpeteos como del trapo, como del pincel, como... Tocase unos golpeteitos para que quede un efecto, para que no quede completamente plano la capa de pintura, ¿no? Bien. Se hace eso y después se hace de línea. Él hace un trazo. Un trazo, pero un trazo a grandes rasgos. De los árboles, de la luz, en este caso, la característica de este cuadro es como la luz, ¿sí? Se hace de esos unos... unos limpiones de blanco muy rápidos. Muy rápidos que no tienen mucha ciencia. Pero el efecto visual es bonito. Aplicar la técnica es fácil. Lo que es un poquito más complicado es que se vea agradable, ¿sí? Esos accidentes de la pintura, esos golpeteitos que tienen por aquí, por allá, se vean bien. Eso se logra con práctica y bastante observación. La técnica así se la aprende rápido. Mire que... Este pincel... Este... Se... 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 Se voltea así. Siempre se deja espacios. No se... Estos arbustos... O ramales... No se satura. Esto se lo hace primero con una mezcla de pintura oscura. Y... Después coge otra mezcla un poquito más claro y hace el mismo proceso. Y luego coge otra... Aclara un poquito más y otro proceso. O sea, hace lo mismo. Repite, pero solo cambias el tono de la... De la pintura de oscuro a claro. Entonces es muy fácil ir viendo cómo a usted le va quedando la pintura. Eh... Y casi no se hace errores ahí porque... Usted va de a poquitos, va de a poquitos. Si a usted no le gustó algo, coge con el trapito, vuelve y limpia... Y... Y... Y vuelve y hace lo mismo. A medida que vamos aplicando las capitas... La densidad de la pintura... Es mayor. Es decir, las primeras capas son... Bastante aguadas. ¿Si? Y a medida que vamos tirando... Digamos, aquí están estas pequitas más... Verde más clarito. Estas ya son... Con la pinturita más... Más espesa. ¿Si? Esto es... Ya un porcentaje menor de pinceladas. ¿Si? La primer capa es... Muchas pinceladas. La que sigue menos. La que sigue menos. Y esto es las luces. Las luces ya son... Ya son menos. Con más cuidado. Y eso es lo que le da el efecto. Si tuviéramos todo este cuadro... Sin estas pequitas... Más claras... Se miraría simplemente... Un... 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 Una pintura que estuviera... Sin forma. Sin... 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 Vida. Simplemente... Una... Una... Radiografía. Si se podría decir ahí. ¿Si? Pero... Esas simples pinceladas... Estas... Estas... Aquí son mínimas... 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 Es lo que le da vida. Por eso esta técnica... Es rápida... Y muy bonita. O sea... Esta es como... Para una persona que... Está aprendiendo... Para que se motive. ¿Si? Porque si usted le enseña... Una técnica... Muy... Muy... Complicada... La persona que está aprendiendo... Se desmotiva... Porque... Cuando uno empieza algo... Lastimosamente... Somos inmediatistas... Queremos... Ver los resultados... Rápido... Entonces... Esta es para eso... Para enseñar... A las personas... Y... Que se motiven... Que... Que en cuestión de una hora... Vieron... Un cuadro muy bonito... Que ellos no hicieron... Entonces... De ahí ya... Ellos siguen... Con mucha más motivación... Para las otras técnicas... Más complicadas... Y si se quieren... Especializar... Especializar... Solo en esta técnica... Pues... También... Está muy bien... Ehm... Acá tenemos... Unos... Arbustos... Que se ven... Muy poquito... Eso lo hace... Con... Con el pincel... Y... Y... Con... Prácticamente... Agua... Casi prácticamente... La pintura... Transparente... Si... Eso coge... Unos efectos...